Música El tiempo fue realmente rápido, el sistema es mucho mejor que el sistema anterior porque el sistema anterior tenía que apretar el óvalo, que era muy pequeñito En este momento tienes que pulsar sobre la cara, se ven las luces Es un sistema mucho más tecnológicamente avanzado y que nos permite con mayor rapidez ejercer el derecho al voto Creo que duré, en el momento que entregué la cédula, unos 20 segundos, 25 segundos nada más Tenemos gente en cada uno de los centros electorales, chequeando la movilización nuestra y chequeando por supuesto la capacidad logística que hemos tenido para poder mover gente a los centros electorales y que lo que queremos es que la gente se familiarice, no estamos en un grado de competencia con la oposición en este momento porque queremos que la gente se familiarice con el proceso y por eso hacemos un llamado a ambos bandos a que vengan a hacer su... Comandante, comandante Muy temprano a las 6 de la mañana ya estaba en la calle, he recorrido la mayoría de los centros sobre todo la parroquia Santa Rosa, Catedral y algunos de Juan de Villegas y pude constatar como las personas pues una gran afluencia, con mucha normalidad, con tranquilidad, con mucho civismo y creo que bueno, el llamado es a que bueno, sigan acudiendo porque esto es una demostración de que vivimos en un país democrático un país libre, un país que bueno, pone a funcionar una plataforma el 7 de octubre pero antes por supuesto que la revisa, la evalúa y esto es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y nuestra militancia, nuestras maquinarias de los diferentes partidos políticos pues revisando también lo que ha sido su organización de tal manera que nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela pues estamos en la calle también revisando nuestra plataforma nuestra organización política, nuestra movilización y por supuesto lo que nosotros hemos llamado el uno por diez ustedes pueden ver como nosotros aparte de que venimos aquí a votar, ya tenemos nuestras patrullas una tremenda demostración ante el mundo de que es un país organizado, un país que utiliza la tecnología para eventos como este que cada día facilitan la elección de nuestros gobernantes en esta ocasión pues podemos ver como producto de la evaluación que se han hecho en procesos electorales anteriores se ha en esta ocasión pues implementado todo un sistema estoy asombrada realmente de la rapidez con que se va a votar en esta ocasión de tal manera que eso permite que muchísimas personas, sobre todo las madres que tienen hijos que atender puedan llegar a su centro electoral el 7 de octubre, lo hagan rápidamente y puedan normalmente pues ir a sus casas a seguir cumpliendo con su función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!